La innovación y la investigación son las líneas por las que apuesta Castilla-La Mancha para ser más productivos y avanzar en la competitividad. También así lo reconocen desde Irbus en su planta de Islescas. El gobierno del presidente Barrera ha estado inmenso con ellos desde el primer momento. Hoy esta planta es un centro de excelencia referente a nivel internacional en el uso de la fibra de carbono en el sector aeronáutico. Igual que Schumpeter dijo a comienzos del siglo XX que alguien que era innovador sería el que tendría una posibilidad de éxito, yo creo que nuestra Junta de Comunidades desde el principio ha sabido coger esta idea, ha sido innovador. Hoy con motivo del 20 aniversario el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barrera, ha visitado la ampliación de las instalaciones. 180.000 metros cuadrados que dan forma a las salas y parte del fuselaje del nuevo avión de pasajeros A350, cuyo primer prototipo estará listo el próximo año. En este sentido ha destacado cómo en Castilla-La Mancha abrimos las puertas a los que invierten y a la vez aportan valor a mi amigo. Eso es también lo que queremos conseguir. Que los inversores, que los empresarios, que todos aquellos que generan riqueza y que por tanto pueden crear empleo, sepan que aquí van a encontrar una tierra muy adecuada para poder hacerlo, por muchas cosas, también por todo lo que hemos mejorado nuestro capital físico, por todo lo que hemos mejorado nuestras comunicaciones, nuestra infraestructura básica de abastecimiento de agua y de todo lo demás, sino también por la proximidad, por la cercanía e incluso por el ambiente familiar al que aquí se ha hecho alusión. Por eso hay que confiar en Castilla-La Mancha una tierra añadida a Rueda con posibilidades en la que ponemos salas a todos los proyectos de futuro, basados en la IMAX de Masí. Los inversores miran con mucha atención y con mucho cuidado dónde van a arriesgar su dinero, dónde van a invertir. Y a Castilla-La Mancha la miran, por supuesto, con mucha dedicación, con mucho detenimiento. Detenimiento y haciéndolo, invierten en nosotros. Se ha multiplicado, insisto, porque me parece muy significativa la cifra, muy significativo el dato, por cinco en los cinco últimos años. Y lo estamos aprovechando para dar alas a nuestro progreso, a nuestro desarrollo, a nuestro futuro. Algo Semillas Casas da empleo cualificado a 500 trabajadores de forma directa y 300 indirectamente. Otras 300 más se unirán cuando se inicie la fabricación de la 350. Otras 300 más se unirán cuando 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 se un